Tras la guerra, mi padre volvió a casa. Jamás sería un hombre rico, ya que había gastado su generosa herencia en ropa y comida para los voluntarios y las tropas apostadas en Valley Forge. Fue un patriota, un buen padre y uno de los mejores hombres nacidos en mi familia. Sin a Zaniel tenía un defecto. Era lo difícil que resultaba hacer honor a su legado. Sobre todo para su nieto, mi único hijo, Chayton Black.